¡Sean muy bienvenidos a mi primer Open! Quiero agradecerle a Vidya por darme esta gran oportunidad, claramente no se van a arrepentir. Tengo muchísimas ideas para el roller. Empezando por este Flash Open que busca unirnos a todos. Basta de peleas, me cansé. No quiero ver más gente peleándose, quiero ver grupos unidos. Y sé que ustedes también quieren eso, ¿o no? Bueno, por eso mismo, hoy vamos a estar cantando ambos equipos mezclados. Y después vamos a tener una presentación solista de cada uno de los equipos. ¿Están listos? ¿Que empiece el show? Y ahora quiero pedir un aplauso muy fuerte para recibir al primer grupo. Ellos son los chicos. Con ustedes, Ramiro, Benicio, Simón, Pedro, Eric y Michel. ¡Mateo! No, 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 no. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Mateo! Y ahora quiero estar enamorado. Ya no hay razón. No puedo controlar mi sentimiento todo el nuevo We can't talk about it, but I think I'm hot enough We can't dream about it, but I think I'm hot enough Tú me haces sentir que esto es el cielo Y que la tierra ya no hay como tú Me tienes así, rogándote el pliso, baby I need no body about you We can't talk about it No cuento las palabras, cómo empezar Los viejos trucos no son efectivos ya contigo Si tan solo me dieras una señal Daría todo lo que tengo porque estás cobrado We can't talk about it, but I think I'm hot enough We can't dream about it, but I think I'm hot enough Tú me haces sentir que esto es el cielo Y que la tierra ya no hay como tú Me tienes así, rogándote el pliso, baby I need nobody but you Y que tú y todo paraíso están aquí I need nobody but you Tú me haces sentir que esto es el cielo Tú me haces sentir que esto es el cielo Y que la tierra ya no hay como tú Me tienes así, rogándote en piso, baby I need nobody but you